Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría Fórmula E Bueno, como sabemos, Esteban Gutiérrez quien compitió anteriormente en la Fórmula 1 con las escuderías Sauber y Haas Finalmente debutará este fin de semana en la Fórmula E para su Iprix natal, me refiero al Iprix de Ciudad de México que se va a disputar este fin de semana y bueno, va a correr en el equipo chino Tichita y ese es el salto que ha dado Esteban Gutiérrez desde la Fórmula 1 a la Fórmula E lamentablemente no fue muy exitoso la Fórmula 1 que digamos y finalmente él estará en la Fórmula E a partir del próximo Iprix de México y con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós, que me fuera el chavo